Hola, bienvenidos. Espero que hayan pasado unas fiestas hermosas, que hayan despedido el año con mucho agradecimiento. Y ahora, comenzando 2021, tenemos que estar agradecidos por todas las cosas que Dios hizo en todos estos años. No solamente en todo el 2020, sino en todos los años. Gracias a Dios hemos llegado, tenemos un día más de vida. Gracias a Dios tenemos un año más. Para poder hacer todo lo que antes no pudimos hacer. Y lo que hicimos que estaba mal, saber que podemos hacer el cambio. Saber que podemos cambiar de mente, cambiar la manera de pensar, cambiar las actitudes, cambiar. Hay muchas cosas. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, redargulle nuestro corazón. Señor, tócanos, háblanos, háblanos a nosotros, que podamos leer la palabra. Y acuérdense que la palabra es la que nos va a redagruir, a la que nos va a hacer pensar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Están, pidiéndole al Espíritu Santo, que Él sea en nosotros. Que el Espíritu Santo es el que nos hace pedirle, el que nos hace cambiar, el que nos hace sacar. Y tenemos que pedirle a nosotros también, que Él sea en nosotros, cada día más. Ustedes saben que nosotros estuvimos hablando mucho de la armadura del Ejército de Dios, para poder proteger nuestra mente, proteger nuestro corazón, proteger, ¿se acuerdan? De lo que escuchamos, de lo que vemos, es lo que después va a hablar nuestro corazón. Entonces, lo que hay en nuestro corazón. Y después vamos a hablar esas cosas. Está, hablamos de los héroes de la fe. ¿Se acuerdan que los héroes de la fe? Estaban todos los que nosotros hablamos a veces de Moisejo, Sue, Abraham, ¿no? Todos esos. Pero ¿se acuerdan que son hombres, mujeres, niños, como nosotros? Personas normales, como nosotros. Comunes, corrientes. Que no es que hay los famosos como vemos en televisión. Ellos mismos, famosos en esa época, son como nosotros. Que hemos pasado por situaciones, por momentos difíciles. Igual. Entonces, estamos haciendo como un recorrido de todo lo que hemos hablado todo el año pasado. Y lo que venimos hablando siempre, cada vez que vamos a la escuela, a la clase, venimos hablando siempre, ¿no? Estuvimos hablando de tener fe, la fe, como un granito de mostaza. Que si tenemos fe, podemos decirle a esa montaña que se mueva y esa montaña se va a ir. Que si tenemos alguna enfermedad, creyéndolo y en fe, nos íbamos a curar. ¿Se acuerdan que hablábamos de todo eso? ¿Se acuerdan que hablamos de milagros? Los milagros que podía ser en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que podíamos orar los milagros que hizo Jesús? ¿Se acuerdan que hablamos también del nacimiento de Cristo? De su muerte, de la salvación. Que nosotros somos salvos por medio de Él. Que lo invitamos en nuestro corazón. ¿Se acuerdan que también estuvimos hablando de la oración? No es solamente leer la palabra. Hay que pedirle al Espíritu Santo que Él sea en nosotros. Él es el que cambia. Él es el que va a crecer cada día más en nosotros. Y nosotros nos vamos haciendo cada vez más chiquitos. Para que sea morir al yo, morir a la voluntad. ¿Qué significa morir a lo que yo quiero? Para que sea lo que Él quiere en mi vida. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de todo eso? Es un pequeño resumen que les estoy haciendo para que recuerden un poquitito de todo. Y que no se olviden. Este 2021 es el comienzo de muchos años. Donde como hijos de Dios nosotros vamos a manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Vamos a ser usados por Él. Pero para ser usados por Él, ¿qué necesitamos? Tener a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo entra en mí. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos hablar con Dios. Orar. Tener intimidad. Comunión con Dios. Entonces, quiero leerles Juan 14. El versículo que dice del 12 al 14. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también le hará. Esa parte del 12. Después dice, ciertamente, cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús es nombre sobre todo nombre? El nombre de Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre. Entonces, ¿por qué el nombre de Cristo Jesús es nombre sobre todo nombre? Yo les voy a decir por qué. Jesús murió en la cruz. Y cuando Jesús murió en la cruz, Él resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte, venció todo. Él murió en la cruz por nosotros. Lo que nosotros teníamos que sufrir, pasar, vivir, la vivió Él. Entonces, como Él murió en la cruz por nosotros, se hizo carne y se hizo nosotros. O sea, es como que Él se hizo, yo soy Vanessa, Él se hizo Vanessa. Él se fue en la cruz por mí, para morir, para sufrir todo lo que yo me merecía. Entonces, como Él obedeció, como Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía, y Él obedeció hasta lo último, Dios lo exaltó y puso su nombre sobre todo nombre. ¿Ok? Nombre cáncer, nombre enfermedad, nombre falta de trabajo, todo problema, toda cosa, todo nombre sobre todo nombre. Entonces, en su nombre, hoy, si tenés fe, más de un granito de mostaza, ¿se acuerdan? Que podemos mover una montaña, si tenés fe, en su nombre, vamos a echar fuera demonios. En su nombre, vamos a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. En su nombre, vamos a poder pedir algo, y si lo creemos en nuestro corazón y tenemos fe, se va a hacer. Acá te dice que Jesús, que cualquier cosa que pidamos, Él la hará. Ahora, Él no está, Él está en mi corazón, Él está sentado a la derecha, Dios Padre Todopoderoso, y cuando lo invité a mi corazón, Él pasa a morar en mí. Yo soy el templo. Entonces, cualquier cosa que yo pida, en su nombre, Él la hará. ¿A qué me refiero con que Él no está acá? Él está con nosotros, Dios está con nosotros. A lo que voy es que no está caminando con los hombres como estaba antes, ¿se acuerdan? A eso me referí. Entonces, en Hechos 4, de 29 a 31, habla de que había milagros, que había prodigios, que en el nombre de Jesús había sanidades, había gente muy enferma, y ellos decían en nombre de Jesús, sé sano. De hecho, ¿se acuerdan que uno de los apóstoles pasó, Pedro específicamente, y la sombra de él sanó a un enfermo, a un paralítico? ¿Cuántas, cuántas, Jesús, cuántos sanó enfermos, no? Habían paralíticos ciegos, la mujer del flujo de sangre. ¿Y cuántas cosas más que tanto los apóstoles y tanto Jesús, en su tiempo, sanaron gente que, imagínense, no debe de haber espacio para poder escribir? Libros y libros, dicen que Jesús sanó tanta gente que tenemos libros y libros para contar. Yo creo que también con los apóstoles. Habrá sido, ellos habrán sido usados por Dios y habrán sanado a mucha gente. Ahora, cuando yo digo que la gloria de Dios sea manifiesta en nosotros, ¿a qué me refiero? A eso mismo. A que tengamos intimidad con Dios, a que podamos orar y leer la palabra, y creyéndola con todo nuestro corazón. Entonces, poder orar por un enfermo y que sea sano. Poder orar por una situación que sabemos que es difícil y que Dios ponga su mano y haga un milagro. En eso es a lo que me refiero. Por eso, la oración tiene poder. Y si nosotros creemos y tenemos fe, será hecho. Acá estamos hablando, el nombre de Jesús es superior a todo lo que tenga un nombre. Así lo dicen Filipenses 2, del 9 al 10 el versículo. Creer en Jesús y orar en su nombre son la clave, son parte esencial de la oración. Estamos leyendo, es bueno leer la palabra y guardar en nuestro corazón lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, la guardamos en nuestro corazón, la escuchamos, pasa a nuestra mente, pasa a nuestro corazón y de ahí lo que vamos a hablar. Vamos a hablar vida, bendición, fe, la palabra de Dios. La palabra es Jesús mismo actuando, haciendo. Entonces nosotros tenemos que tener fe y declarar la palabra de Dios. Acuérdense que dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Si yo declaro, hablo, digo cosas malas, eso me va a pasar porque termino creyéndolo. Ahora, si yo hablo bueno, hablo vida, hablo bendición, hablo lo que Dios habló en mi vida, ¿qué dice Dios sobre ustedes? ¿Qué dice Dios sobre mí? Dios dice que somos sus hijos amados, benditos, que Él nos cuida, que somos la niña de sus ojos, que Él nos está mirando, que Él nos cuida, nos mira, aunque nadie nos esté viendo, Él sí nos está mirando. Aunque nadie nos escuche, Él sí nos está escuchando. Él nos ama, que nos amó tanto, Juan 3, 16, que dio a su único Hijo, para que todos creamos en Él y no nos pierdan, no nos perdamos. ¿Dónde nos vamos a perder? Del camino, del camino hacia Dios nos vamos a perder. De eso está hablando. Y tengamos vida eterna. La vida eterna la tenemos una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si todavía no lo tenés, vamos a orar para que lo tengas. Señor Jesús, hoy te pedimos que entres en nuestro corazón, que seas nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Dios, te pedimos que tomes el control de nuestra vida y que nos ayudes a hacer lo que a ti te agrada, a poder leer la palabra, ser nuestro Papá Celestial en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, tenemos a Cristo en nuestro corazón, que es lo que tenemos que hacer después. Tener fe. Creer. Por eso nos ponemos la armadura del ejército de Dios. ¿Se acuerdan? La armadura del ejército de Dios cubre nuestra mente, nuestros oídos, porque cuando nosotros hablemos, hablamos vida y bendición, eso vamos a escuchar. La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Entonces, yo veo, yo escucho, yo hablo, porque tengo en mí la palabra de Dios sobre mi vida. Entonces, como les decía acá, esto es nuestra arma, esto es nuestro escudo, esto es todo lo que nosotros necesitamos. Acá tenemos todo para poder salir adelante. Y esto es lo que nos va a fortalecer, nos va a dar fuerza, nos va a dar fe. Porque, José 1.9, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No importa lo que pase, no importa lo que hicimos, no importa. Pidamos perdón y sigamos adelante. Tengamos fe, porque Él siempre nos levanta, siempre nos cuida, siempre nos protege. Y si hay un problema en casa, el que nos va a dar la solución es Él. Al que tenemos que contar de nuestra vida es Él. Confiemos y tengamos fe. Jesús nació, tuvo su nombre, estuvo con nosotros y ahora está dentro nuestro. Él es nuestro Señor. Él es el único mediador, el único que está, Él es como el cable. ¿Del teléfono? ¿Se acuerdan que antes había un cablecito? Ahora tenemos celulares, antes había un cable. Bueno, Él es la antena, Él es el cable, Él es el medio, para que nosotros nos podamos comunicar directo, línea directa con Dios. No hay nadie más que nos lleve a Dios, solamente Cristo Jesús. Por eso Él murió en la cruz, por eso Él está exaltado y su nombre sobre todo no. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a creer más, a aumentar, a activar nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros somos canal de bendición. Y a donde vamos, la presencia de Dios está. Entonces, todo el mundo tiene que ver que Dios está dentro de nuestro. Tenemos que hacer el cambio. Este es el tiempo donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que llevar la palabra. ¿Se acuerdan que hablamos de esos mandamientos? De llevar la palabra de Dios para que la gente conozca de Cristo. Y si hay alguien que te dice, ay, yo no quiero. Acuérdense que no le están diciendo no a ustedes, le están diciendo no a Dios. Entonces, no se enojen, vayan a su cuarto y oren. Y pongan a esa persona en manos de Dios. ¿Ok? Y vamos a orar por los papás, por las mamás, por las familias, por los trabajos, para el que tengan trabajo, por las escuelas. Vamos a orar, ¿ok? Cierren los ojitos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor y cuidado. Y porque en este año vamos a manifestar tu gloria aquí en la tierra. Porque la gente verá y cuando vean a nosotros, verán a Cristo vivo en nosotros. Te damos gracias y te pedimos perdón si nos portamos mal, porque a veces sabemos que desobedecemos. Te pedimos perdón si a veces no tenemos tiempo para leer la palabra. Te pedimos que nos ayudes a poder leerla, entenderla, darnos revelación. Y que podamos ser de bendición a otros. Hoy te pedimos por las mamás, los papás, por si hay alguno que está enfermo, declaramos sanidad sobre su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos por si hay alguien que no tiene trabajo, para que tú abras puertas de trabajo, los celos abiertos para esas familias. Hoy te pedimos por las escuelas, por esto del virus, declaramos pestilencias vienen, enfermedades, virus vienen. Más a nosotros, tus hijos, no nos tocan. Hoy declaramos que estás sano en el nombre de Jesús. Amén. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima. Los quiero mucho. Lea la palabra. Bendiciones. Vamos a cerrarte ahora.